¡Suscríbete! Entre las sombras y me pierdo En otro sueño y me despierto De esta soledad Y el camino se hace largo Me equivoqué Tiene cielo Hoy tiene un tono Un poco, Cris Lo cambiaré Primero está mi voluntad ¡Revolución! Va contra todo el que condena Mi conciencia y mi verdad ¡Revolución! Es una lucha sin fronteras Por ganar mi libertad ¡Revolución! ¡Revolución! ¿Por qué criticas lo que digo? ¿Cuál es tu rollo conmigo? No sé ¿Qué será? Lo que te molesta tanto Ya ves, yo soy como yo quiero ser, mírame, lo mismo a mí me da, si agaso vienes o vas Me equivoqué a mi cielo, hoy viene un tono un poco gris Me aferraré a mi voluntad Revolución, va contra todo el que condena mi conciencia y mi verdad Revolución, es una lucha sin fronteras por ganar mi libertad Revolución 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 Va contra todo el que condena mi conciencia y mi verdad Revolución 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 Gracias por ver el video.